Música Lo que estábamos escuchando era que estábamos pasando unos tiros tirándole el tiro, escuchado, incluso lo que agarré yo me fui para mi casa a costar. ¿Cómo era eso? Era como las dos o las una. ¿En qué andaban ellos? Un cristal. ¿Andaba en vehículos también? Sí, andaba en vehículos. ¿Y el muerto? ¿En qué andaba? Andaba, no sé cómo decirte, no entiendes, porque como te digo, venían tirándose tiros, pero el muerto andaba en un motor. ¿De qué zona venían tirándose tiros? Venían de esa zona, de allá. Bueno, yo mismo tengo cuatro hijos y cuatro nietos, y esto es increíble. Aunque hasta le doy la mano hacia mi pareja, pero cada día más tenemos que saber que es un Dios vivo. Ese Dios es el que está cuidándonos y protegiéndonos, y tenemos que seguirnos guiándonos por él. ¿Usted lo está conmichando? Bueno, ¿qué puede hacer? Porque yo me crié ahí en ese barrio, me crié ahí, gracias a Dios, ahí fue aquello de chiquito. ¿Cómo era él? ¿Qué puede decir? Bueno, yo no puedo decir nada, porque saben que son niños jóvenes que van subiendo y uno le dice, esto es así, es así. Ellos hoy en día, nosotros los viejos, que somos los que los cuidamos después de Dios. Los que nos dan un bolche, si uno le da un consejo, pero me uno al sentimiento de las madres, padres y parlantes. ¿Qué pueden decirle las autoridades? Bueno, las autoridades, porque no es que la delincuencia se va a terminar, pero por lo menos tener un control. Van a camino, estamos trabajando para eso. ¿Cuántos caquillos se recolectaron en el lugar del hecho? Voy a revisar ahora, porque el policía encargado tuvo que salir, me dijo que le esperara acá. Gracias, gracias.